Se conoció un bochornoso hecho el día de hoy en video, quedó registrado en el momento en el que dos patrulleras de tránsito presuntamente habrían recibido un soborno por parte de un conductor. En el siguiente informe van a ver ustedes el video de lo que les estamos contando, hay que decir que estas patrulleras fueron retiradas de su cargo. Observe cómo estos hombres empiezan a contar billetes con sus manos dentro del vehículo. Posteriormente uno de ellos guarda una parte del monto en su bolsillo y se dirige a una de las patrulleras. Para sin intercambiar palabras y actos seguidos se dirigen al vehículo. El hombre se sube y saca el dinero de su bolsillo izquierdo. Luego con su mano zurda parece entregárselo a la patrullera, quien trata aparentemente de ocultarlo con lo que parece ser un celular y al mismo tiempo le entrega los documentos del hombre. Luego del supuesto intercambio la patrullera se retira y deja ir al conductor. Ella se dirige hacia donde su compañera y después de un breve intercambio de palabras, la patrullera parece dejar caer algo dentro del casco de su compañera. Quien mete la mano al interior del casco y guarda rápidamente algo dentro de uno de sus bolsillos. Acto seguido las patrulleras empiezan a alistarse para retirarse del lugar. La policía se pronunció ante este presunto soborno. El comando por medio de la oficina de control disciplinario interno ordenó activar la ruta de actuación para adelantar todas las investigaciones necesarias y que se aplique las medidas disciplinarias contempladas en la norma si así se requiere. Y es que situaciones como esta hacen que se manche todo el nombre de la institución. No, terrible, porque pues se supone que la ley está para otras cosas y no para eso. Y se supone que las mujeres son las que confiamos en las mujeres para que no hagan eso. Desde siempre se han acostumbrado a que los problemas se solucionan dándole dinero a los policías y pues así salen de ellos, ¿no? No debería ser así. Así también los ciudadanos siguen incurriendo en las faltas. La policía dice ser un poco correcta, pero hay muchos incorrectos en esa entidad, mejor dicho. Bueno, ¿y culpa de la policía o también de pronto del ciudadano? Claro, también del ciudadano, porque pues el ciudadano es quien propone y al final cada vez el policía pues dispone. La policía informó las medidas tomadas. Las dos patrulleras registradas en el vídeo fueron separadas de sus cargos. La policía reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo la política de transparencia institucional para ofrecer al país una policía más humana. Recuerden que tanto el ciudadano que soborna como el funcionario que acepta pueden ser blancos de sanciones.